La idea básicamente era poder pensar y reivindicar un poco el protagonismo de la ciudad, la ciudad como espacio en el cual nos relacionamos, en el cual vivimos, en el cual socializamos. Además, también queríamos traer a colación dos casos que nos parecen importantes, que nos parecen importantes porque piensan a la ciudad de una forma integral y a la ciudad educadora como un proyecto político, como decía Susana, que era uno de los componentes fundamentales, que son el caso de Rosario y el caso de Medellín. Y finalmente queríamos dejar algunos interrogantes que nos van surgiendo a lo largo de nuestra investigación. Muchas veces se ha pensado a la ciudad a lo largo del tiempo desde, podríamos decir, dos puntos de vista contrapuestos. La ciudad como continente, como el soporte físico en el cual vivimos, que tiene dos rasgos a priori excluyentes. Uno es la densidad poblacional, lógicamente, y la otra es la heterogeneidad social. Cuando podemos reconocer estos dos rasgos, evidentemente estamos hablando de un estilo de vida urbano que está asignado en muchos casos, o en algunos casos, según cada una de las ciudades, por una forma de vida o relaciones sociales en anonimato, digamos, por segmentaciones o cohesión social, según los casos también, lógicamente, y demás. Otra forma de pensar a la ciudad es a partir de considerarla como contenido, de su contenido, de sus relaciones sociales. Digamos, si uno quisiera transformar a la ciudad, tendría que hacerlo a partir de transformar las prácticas sociales, y no tanto a través del soporte físico, que era la forma de pensarla que anteriormente les había mencionado. Pero creo que ya hace algún tiempo los principales pensadores del urbanismo, de la sociología urbana y demás, vienen trabajando con estas dos dimensiones de forma articulada. Es decir, no podemos pensar a las relaciones y a los vínculos sociales, por un lado, y al soporte físico y territorial en el cual nos desarrollamos, por otro. Entonces, nos parece interesante esta frase de Subero, que es, las ciudades son sus interacciones. Y las ciudades son sus interacciones, no representa solamente las interacciones entre las personas, sino que también, lógicamente que las engloba, pero también son las interacciones entre las personas con su medio en el cual se desarrollan. ¿No es cierto? Bien. Esto nos parece un tema importante porque muchas veces quienes piensan a las ciudades o quienes pensamos a las ciudades, quienes venimos más desde el ámbito de las ciencias sociales, nos enfocamos solamente en los comportamientos, en las conductas, en las relaciones que se dan entre interpersonales e interactorales y relegamos un poco el ámbito territorial y viceversa quienes vienen planificando, pensando en las ciudades desde el punto de vista del urbanismo y demás, muchas veces dejan un poco de lado la importancia que tienen las relaciones entre las personas. Con lo cual, queríamos, para ir introduciéndonos en el tema que nos compete, mencionar dos situaciones muy particulares de nuestra región latinoamericana. Por un lado, América Latina es la ciudad más urbana del mundo. Esto no quiere decir que tengamos las ciudades más grandes ni que, en términos absolutos, tengamos la mayor cantidad de población viviendo en ciudades, pero sí, en términos porcentuales, en América Latina, tres de cada cuatro personas viven en ciudades, a diferencia de la media del mundo, que sería uno cada dos. Con lo cual, un 80% de las personas en América Latina vivimos en ciudades. Esto creo que es un dato muy importante para tener en cuenta a la hora de, sobre todo, repensar el rol y la importancia que tienen las ciudades en nuestra vida. Y por otro lado, otro dato que, si lo analizamos en conjunto con el anterior que les estoy mencionando, puede ser un combo bastante explosivo, América Latina es la región más desigual del mundo. No quiere decir que sea la que mayor pobreza hay, pero sí quiere decir que la brecha entre quienes mayores ingresos tienen y menores ingresos tienen es la más amplia. Con lo cual, ya hay dos fenómenos que van un poco ilustrando una realidad de nuestras ciudades latinoamericanas, que indudablemente hay que pensar a la hora de también pensar a las ciudades educadoras. Esto es solo un ejemplo de un caso de una ciudad capital latinoamericana que evidencia muchos fenómenos. Evidentemente acá no hay solo un problema, sino se puede ver una realidad bastante compleja. Este es otro caso muy similar y así podríamos estar pasando un montón de slides sobre distintas ciudades de América Latina que no hace falta que sean ciudades monstruosas para evidenciar esta fragmentación, para evidenciar estas barreras, que en este caso, bueno, justamente el ejemplo es bastante explícito y eso es lo que uno busca mostrar, pero en ciudades de mucho menor escala es un fenómeno que se repite y que se puede ver, quizás, repito, no tan explícitamente, pero sí en cuanto a las lógicas de cómo funcionan las ciudades latinoamericanas. Justamente este es el caso de Río de Janeiro. Bien, ¿por qué nos parece importante traer a colación dos autores fundamentales que vienen pensando el tema de las ciudades? Uno es Manuel Castells, que dice que el espacio no es un reflejo de la sociedad, sino que es la sociedad. Las formas espaciales son producidas por la acción del hombre. Creo que esto es importante tener en cuenta y nos permite darnos unos anteojos distintos a la hora de repensar y volver a mirar esta imagen. También me parece que lo que está queriendo decir es que, volviendo a la idea de no pensar el continente y el contenido, el soporte físico y las relaciones sociales de forma antagónica, sino que, evidentemente, el espacio es la sociedad misma y las ciudades que tenemos, las ciudades en términos de sistema complejo, en términos de soporte físico, pero en términos de relaciones, son una expresión de nuestra sociedad. Y, por otro lado, otra frase que nos parece bastante ilustrativa de Jordi Borja, también él desde catalán, plantea que la ciudad fragmentada es una ciudad físicamente segregada, socialmente injusta, económicamente despilfarradora, culturalmente miserable y políticamente ingobernable. Esto creo que es una frase que para mí es perfecta porque, de alguna manera, muestra contundentemente la complejidad de la ciudad, grafica esta dimensión o este fenómeno que nosotros planteamos de la ciudad como un sistema complejo. Es imposible dar respuestas algunas de estas problemáticas que veíamos anteriormente desde una única dimensión, desde un único ámbito, desde una única política, desde un único actor social o político. Entonces, bueno, acá la idea era ver, de alguna manera, cuando nosotros empezamos a abordar el tema de las ciudades educadoras, bueno, ¿cuál es el aporte que tiene pensar a una ciudad como ciudad educadora ante esta realidad compleja, ante esta fragmentación que muestran las ciudades latinoamericanas y ante esta diversidad también de situaciones que ellas evidencian? Por un lado, creemos que hay cuatro, podrían ser objetivos, podrían ser potencialidades, no sé, hay cuatro líneas a pensar respecto a las ciudades educadoras. Por un lado, esto es algo que mencionó Susana anteriormente, pero que tiene que ver con trabajar sobre las identidades ciudadanas y sobre cómo buscarle la vuelta para que tengan un valor pedagógico, para que generen otra relación de las personas con la ciudad. Sobre todo en el actual contexto de globalización, que tiene que ver, bueno, como Fernando mencionaba anteriormente, las nuevas tecnologías, las tecnologías de información y comunicación, cambios sociales, políticos y económicos, y demás van transformando y van reconfigurando las relaciones entre lo local, entre las ciudades y el mundo. Esto me parece que es un tema clave a tener en cuenta cuando pensamos a las ciudades educadoras. Por otro lado es, cómo hacemos para profundizar la democracia mediante la participación y la formación ciudadana en temas de interés. Creo que en todas las experiencias que estuvimos viendo sobre ciudades educadoras, el eje de la participación es clave y aparece transversalmente en todos los casos y creo que hoy por hoy es un tema indiscutible. Y también me parece que es interesante porque amplía un poco el margen de quiénes son los protagonistas de las ciudades. Dejar de pensar a la ciudad como que hay un único responsable que tiene que gestionarla, gobernarla, definir políticas, sino que hay un montón de actores que coexisten en el territorio y que tienen mucho que aportar a esa forma de pensar a la ciudad. El tema de la calidad educativa es otro de los ejes fundamentales en todas estas experiencias que estamos viendo. Sin duda, y no quiero repetir cosas que vino diciendo Susana respecto a trascender el ámbito de la educación formal. Y otro de los ejes que por ahí no aparece con tanta visibilidad en todos los casos que estuvimos investigando sobre las ciudades educadoras, pero para nosotros nos parece trascendental, es cómo pensamos las nuevas tecnologías, las tecnologías de información y comunicación, no como un propósito en sí mismo, sino como una herramienta para generar otros vínculos entre las personas y de las personas con las ciudades. Hay muchas etiquetas sobre las ciudades respecto a la ciudad inteligente que parecería que uno tiene que cumplir con una serie de requisitos y se transforma en una ciudad inteligente, como si hubiera un menú en el cual uno va cumpliendo ítems y ya se transforma en una ciudad inteligente, pero que si no pensamos cómo transformamos la relación entre las personas y la ciudad, me parece que queda bastante flaco y debilitado. Entonces, bueno, acá la idea era poder empezar a ilustrar algunos casos de cómo están trabajando las ciudades. El concepto de ciudad educadora, como decía Susana, viene más por el lado de un plan o un proyecto político que están empezando a trabajar algunas ciudades en red, sobre todo, que como un campo de estudio. Todavía no está conformado como un objeto de estudio en las ciencias sociales, pero sí hay muchos antecedentes y mucho trabajo práctico y concreto en términos de políticas públicas. Bien. Por eso, bueno, seleccionamos dos casos simplemente para mostrar que nos parecían dos casos que abordan el tema desde un punto de vista integral. Es decir, no como una serie de iniciativas interesantes que pueden desarrollar muchas ciudades, sino que creo que de alguna forma pudieron encontrarle un sentido estratégico a todas esas acciones que si uno las mira dispersas pueden ser acciones dispersas, pero que en el conjunto tienen que ver con una orientación y con un lineamiento de trabajo. Por eso, bueno, queríamos comentar brevemente el caso de Rosario. Yo también soy rosarino. Bueno, Rosario realmente tiene una historia y una tradición en términos de planificación muy importante. Fue uno de los primeros municipios en Argentina que empezó a trabajar con el criterio de planificación estratégica que llevó a cabo procesos de descentralización en la ciudad que trabaja con un presupuesto participativo en el cual destina un porcentaje del presupuesto para desarrollar proyectos diseñados y votados por los ciudadanos y que viene trabajando con fuertes ejes en términos de cultura, en términos de salud. Realmente es un tema a destacar la modificación, la transformación del sistema de salud, sobre todo cuando un municipio que no tiene todas las competencias para abordar el tema de la salud, pudo generar algunas herramientas interesantes y lógicamente en términos de espacio público y espacios verdes porque también es uno de los ejes fundamentales de una ciudad educadora, sobre todo si pensamos que el espacio público es el espacio de lo común, es el espacio en el que socializamos, en el que nos encontramos con otros y en el que se puede dar esa heterogeneidad social que era uno de los primeros puntos que nosotros mencionábamos como requisito para reconocer un estilo de vida urbano. Rosario creo que tiene dos ejes interesantes para pensar este trabajo en términos de ciudad educadora, por un lado un impulso institucional a esto, desde el 96 cuando se crea la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras con sede en Barcelona, Rosario ya empieza a formar parte de esa red, en el 99 se crea la Delegación para América Latina y la sede no casualmente es dentro de un área de la Municipalidad de Rosario, del área de Relaciones Internacionales, lo cual hay una decisión, una apuesta institucional más allá de las iniciativas interesantes, bueno, hay un trabajo institucional y político y en red que es necesario desarrollar. En el 2012 se constituyó la Mesa Local de Ciudades Educadoras como un ámbito local para reunir a distintos actores importantes y empezar a discutir y diseñar políticas y, bueno, este año se realizó, esto está mal, sería el 14 Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, el tema que propuso fue territorios de convivencia, lo cual no es menor porque todos sabemos que Rosario está a través de una situación muy compleja con una escalada de violencia urbana realmente muy preocupante. Por otro lado, así como decíamos que es importante dar un impulso institucional a este tipo de medidas, también hay un abordaje transversal sobre distintas políticas que se reconocen en términos generales. Por un lado, todos los componentes participativos que suelen tener los proyectos y los diseños de políticas, el plan estratégico o planes sectoriales como puede ser el plan de movilidad. Bueno, transversalmente en el diseño de políticas se decide incorporar la participación ciudadana y de distintos actores para la decisión y para darle forma a estas políticas. Este sería un eje me parece importante pensando en una ciudad educadora, sobre todo teniendo en cuenta este componente fundamental de la participación ciudadana. El tema del presupuesto participativo que ya les mencioné y aparte agregar un componente de presupuesto participativo joven en el cual las propuestas y no solo las propuestas diseñadas por quienes participan o por qué sector de la población, sino que también los intereses de los jóvenes no se vean subrepresentados en esas propuestas finales que hay, se decidió crear el presupuesto participativo joven como otro de los datos creo o proyectos interesantes a destacar. Como mencionaba Susana, el proyecto del tríptico de la infancia sobre todo es una política que viene impulsada desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Consta de tres espacios públicos que son el Jardín de los Niños, la Isla de los Inventos y la Granja de la Infancia. Son tres espacios que están en distintas partes de la ciudad. La Granja de la Infancia en un sector de la periferia de la ciudad que anteriormente era un chatarrero y ahora se transformó en un espacio público en el cual concurren niños y jóvenes constantemente y es un espacio verde realmente muy interesante. Bueno, y el Jardín de los Niños y la Isla de los Inventos también son dos espacios que están más ubicados en la zona céntrica. La Isla de los Inventos está cerca del río digamos y el Jardín de los Niños en el Parque Independencia atrás de la cancha de Newell's. Bien, son tres espacios que la verdad nos parecen interesantes en términos de como decía Susana empezar a incorporar la mirada de los niños, empezar a desde chicos a ser los protagonistas de la ciudad sobre todo que son espacios públicos gratuitos con lo cual esto de alguna forma también ayuda y garantiza el cruce del cruce de realidades en un mismo lugar. ¿Qué nos parece interesante reflexionar o pensar en torno al caso de Rosario? Nosotros cuando estudiamos a las ciudades no seleccionamos los casos porque nos parezca que los que hacen está todo bien ni todo mal sino que podemos ver algunos rasgos muy interesantes y ver qué problemas y qué tensiones aparecen. Como decía antes constituirse en una ciudad educadora no es un punto en el que uno llega y lo alcanza para siempre sino que está plagado de tensiones y tiene que ver con un horizonte de trabajo y en este sentido me parece que el caso de Rosario es ilustrativo porque uno puede pensar que cómo es posible que digamos desde un gobierno o una ciudad mejor dicho no un gobierno una ciudad con múltiples actores que trabajan que piensan políticas y demás que hay muchas cosas interesantes por otro lado también experimenta fenómenos complejos hoy en una de las ciudades con la tasa de homicidios más alta del país donde la zona de la periferia de la ciudad realmente también evidencia problemas muy fuertes si contrastamos la tasa de homicidios en el área central con respecto a la de la periferia estamos hablando de dos ciudades totalmente distintas uno podría pensar en una ciudad europea por la tasa de homicidios realmente la tasa de homicidios en el área central y una ciudad con muchísimos problemas en la periferia con lo cual esto nos habla del desafío de cómo pensar políticas que más allá de estos elementos interesantes puedan responder a estas problemáticas que tienen los territorios así que bueno ahora los dejo con Patricio que les va a contar otro de los casos y bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos